Todo un revuelo se vivió en la mañana de este jueves en el occidente de Tunja por cuenta de una familia que denunció el supuesto secuestro de su hija de cuatro años. La menor de edad al parecer fue vista de la mano de una mujer minutos antes de que fuese subida en un taxi y hallada en el barrio Altos de Coho Servicios. La niña vive en esa casa, entonces en este momento estamos como todo en el proceso de judicialización. La niña está siendo en este momento revisada médicamente para saber cómo se encuentra, si fue objeto de algún maltrato para poner en conocimiento a las autoridades. ¿Pero por qué delito será judicializada la persona capturada? En este momento en el proceso de judicialización va a ser por secuestro simple. Se conoció que la menor al parecer sería hija de una pareja de venezolanos. Las autoridades hacen el llamado a los padres de familia o adultos que estén a cargo de menores de edad para no descuidarlos ni dejarlos salir de casa solos, ya que podrían ser abordados por desconocidos.